Arregla tu puto timbre. Arregla tu maldito timbre. No pongas otro. No pongas otro, arréglalo, güey. No sumes timbres a los timbres existentes, güey. La gente que sí tiene... O sea, que se descompone el timbre y en vez de eso ponen otro timbre. Sí, un timbre, dice que provisional. Ajá, y luego pintan sobre ese timbre. Sí, claro. Que pintan sobre ese timbre. Y entonces cuando la gente toca el timbre naturalmente se gasta. Entonces el timbre de tu casa está gastado, güey. Arregla tu timbre, güey. Tantito. Y no seas tacaño con tu cama, güey. Mira, entiendo que hay gente que naturalmente no divierte tanto de gastar y piensa que se va a quedar pobre si gasta. Esa parte como del mito que tienen muchos de nuestros papás o abuelos que es como de... No, hombre, es que es socotás. Nos vamos a quedar pobres. Ese como mito que existe que es como... O el de la leche, ¿no? El epítome de la clase media, güey. Exacto, el de la leche, güey. El problema con ser comediante... ¿Qué tal, eh? El problema. El problema con ser comediante y el beneficio también es que parte de lo que es tu trabajo se convierte en tu vida. Entonces muchas de tus metas de vida son aspiracionales hacia lo laboral, hacia el trabajo, etc. Entonces como que te empiezas a recargar más hacia ese tipo de metas porque resulta que son las de tu vida. Entonces las cosas que haces en tu vida diaria están enfocadas directamente como a lo que más te apasiona en la vida. Es muy raro explicar, pero digamos que eres un humano y un comediante, por así decirlo. Revisa cuántas veces estás cuidando como humano cuidar tus defectos y buscar ser mejor. Y ahí es donde aplica la teoría del timbre y la de la cama, etc. Como en tu vida diaria tus defectos de carácter, qué tanto trabajas para eliminarlos. Porque van a estar presentes. Es como una fuga de agua que tiene varios hoyitos. Entonces tapas uno pero sigues saliendo de un hoyito, etc. Esa es tu personalidad y ese eres tú en el mundo intentando ser perfecto. Spoiler alert. Jamás lo vas a lograr porque nadie es perfecto. Entonces cuando tapas uno sale otro. Decían también en la clínica que era muy miserable esperar el viernes. Como qué tanto de tu vida se vuelve miserable si tú estás esperando el viernes. ¿Para qué estás esperando el viernes? Para que suceda acción, ¿no? Porque el viernes históricamente es cuando sucede acción. Entiendo que esto es muy difícil de invitar a hacer pero ¿qué tal que en esta hippie cursilería intentas ver que cada día sea una aventura? Dejarte sorprender no por lo que tú puedes predecir que existe históricamente por un día a la semana sino dejarte sorprender por lo que puede pasar diario. Y si bien entiendo que los días de entre semana puede que no sean tan divertidos sí puedes entender tú que eres un punto en el universo que está vivo y está existiendo y que diario tiene la oportunidad de despertarse y hacer cosas y que diario tiene la oportunidad de cambiar su universo porque lo hemos dicho aquí incansables veces. Tú eres un ente en el universo al cual puede que le disguste su entorno. Tú puedes cambiarlo. Tú puedes. Recientemente una persona que está cerca de mi círculo social finalizó una relación y es muy cagado ver a una persona cuando... Bueno, no es cagado. Pero es un fenómeno curioso ver a una persona cuando corta porque te tocan como todos los altos y bajos que llega a tener. Lógicamente están los motivos por los que cortó que son los que te impulsan a tomar una decisión y después está la persona buena que no puedes dejar de desenterrarla cada vez que lo recuerdas. Y entonces tienes esta lucha interna que es un 50% en la cabeza que es haber tomado esta buena decisión y este otro 50% en la cabeza que es sí, sí tomaste esta buena decisión pero lo que se termina de acomodar ese porcentaje traes un cagadero en la cabeza. Pero dentro de estas miles de reflexiones que tuvo esta persona después de cortar que estaba como en el... Me dijo una muy bonita que era que había estado recientemente con una persona que igual acababa de cortar. No ha estado recientemente suena distinto eso. Que era que tenían su círculo a una persona que también acababa de cortar y que le dijo me siento muy triste por haber cortado me siento muy triste con lo que sucedió pero me siento contento porque mi vida está bien con esa persona o sin ella y se me hizo una hermosa reflexión y dije la voy a compartir en ánimo porque ánimo se trata de dar ánimo. Hay dos tipos de personas las que te quitan energía y las que te dan energía. Es muy fácil de detectar es muy fácil de detectar. Una persona que te quita energía es como si inconscientemente te hiciera esto como si te jalaran. Las personas que te quitan energía hacen esto es como si te jalaran. Entonces tú estás haciendo otra cosa y tienes que empezar a dar de tu energía a esa persona que sientes que te jala y es como si te jalaran literalmente porque eventualmente te encuentras en tus proyectos de vida y en las cosas en las que vas trazando tu camino que esas personas te están jalando literalmente y alguien que te aporte energía es todo lo contrario. Sientes que te está teniendo la mano sientes que es como un brillo arriba que dices ¡Uopa! Vámonos para allá y te cagas de risa y la pasas chido etc. Así que quiero quiero agradecer que hoy tuve un día genial me la pasé con mis amigos haciendo el mundial me puse ebro innecesariamente pero la verdad estoy muy agradecido con mi vida y y no puedo creer que me hayan contestado eres una persona de las que admiro de las cuales porque he sido vivo ¡Ah huevo! ¡Qué chido carnal! Oye recuerda cenar algo para que esa cruda desaparezca Viernes en la tarde al domingo en la tarde este entre semana pues puras llamadas con mis hijos a veces si ya me lo permite si no me lo permite pues me chingo y pues ha ido en aumento el consumo de las cervezas me siento me siento solo solo mira lo que yo estoy suponiendo aquí al estar en otro estado tu familia es que naturalmente estás sintiendo una cantidad de dolor tan fuerte que lo que estás haciendo con el alcohol es sedarte o sea para dejar de sentir el tema de la distancia con la familia etcétera te estás recargando en el alcohol cosa que la verdad no o sea como decírtelo no estoy justificando pero es algo bastante común en los en los mexicanos ajá así que rica que rica eh así es como se tiene que sentir más o menos cuando ha dicho o sea como ahorita que tenemos el mundial cerca p*** madre cuando estabas ahí cuando Ochoa le paró ese gol a Polonia lo estabas viendo y me quedé apónico toda la mañana eso eso es por ti eso es el tipo de cosas que es por ti y no requerir te aseguro que no requeriste de una cerveza o de estar en un estado de ebriedad para que te emocionara como ve mucho a paró ese gol eso es hacer cosas por ti acá te doy el tip ánimo sin miedo consiguete un terapeuta y platica de eso en la chamba y que sea parte de tu personalidad lejos de avergonzarte de eso que sea parte de tu personalidad pues mira ya lo levantó ya levantó el teléfono o sea esto eso ya fue un avance ya levantó el teléfono una apretada de tuerca está bastante complicado su siguiente apretada de tuerca es otra llamada es otra llamada sí 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 son varias llamadas telefónicas pero si ustedes conocen a una persona que esté en ese lío ya vieron no es tan difícil de repente es nomás escuchar y de repente es nomás escuchar y cuando te proyectan el cuando yo era chiquito ahí sí es como ¿sabes qué? no son las 3 de la mañana como cuando era chiquito eso sí platícaselo a tu terapeuta cabrón creo que sí estás listo para hablar con alguien